Hola a todos y bienvenidos a Football Syrupist. Hoy voy a analizar el Barça de Xavi con secuencias de partido y voy a empezar presentando los tres caminos utilizados por los catalanes para crear situaciones de uno contra uno en la banda que precisamente se buscan mucho desde la llegada de Adama Traoré aunque también hemos visto a Ousmane Dembélé en este rol así como a Ferran Torres en menor medida. A continuación hablaré también de contrapresión así como de una jugada muy reconocible desde la llegada de Xavi antes de concluir hablando también de su participación en el mercado de fichajes y de su gestión pero sin más voy a empezar ya con un ajuste táctico de Xavi que por tanto favorece estas situaciones de uno contra uno la colocación de los laterales por dentro. Este ajuste táctico lo encarna sobre todo Dani Alves porque dado que ya no es tan capaz de hacer dedosplegamientos y volver para desbarratar posibles contraataques es mejor no dejarle proyectarse demasiado hacia adelante. Situado en el centro del campo como se ve en la imagen también permite a los blaugranas aprovechar sus magníficos pases a la espalda de la defensa rival así como su capacidad para recuperar balones perdidos en el centro pero este posicionamiento por dentro también genera más espacio en el lado en cuestión y por tanto más tiempo para el extremo allí. Al quedarse atrás y por dentro Dani Alves está fijando aquí a Joao Félix para dejar a Adama Traoré sin marca aunque Traoré también está bien colocado cerca de la línea de banda para estirar la defensa del Atlético de Madrid le ayuda también la ubicación de Pedri que está fijando a Mario Hermoso aquí al estar libre Adama va a poder recibir un balón largo se viene aquí ahora Dani Alves se mantuvo aquí aquí atrás para para hacer dudar a Joao Félix sobre si debe venir a ayudar a Hermoso o no y Pedri tendrá o sea Pedri tendrá la misma idea porque podría hacer aquí una carrera en profundidad hacia el medio espacio el half space pero confía en la calidad de uno contra uno de Adama así que le va a crear aún más espacio haciendo una carrera ligeramente hacia atrás para atraer no solo a Tomás Lemar con él sino también a Joao Félix esto facilitará las cosas a Adama que va a poder regatear a Mario Hermoso y centrar con facilidad os dejo disfrutar de ello la segunda opción que utilizo el Barcelona para encontrar un extremo libre fue crear una superioridad numérica en la delantera en el partido contra el Athletic Club pudimos ver que el lateral derecho vasco tenía la costumbre de abandonar su línea defensiva para ir a presionar alto por su lado cuando el Barça estaba ahí por lo que los blaugranas pudieron aprovechar varias veces ese corto momento en el que solo quedaban tres defensas en la saga que dejaban mucho espacio en el otro lado pero el Barcelona no solo fue capaz de darle la vuelta al partido rápidamente de cambiar de lado rápidamente ya que los hombres de Xavi supieron aprovechar aún más estas situaciones a través de su posicionamiento y especialmente el de Gavi en este caso el centrocampista se incorporó a la delantera en estas situaciones para ocupar la banda izquierda creando una superioridad numérica de cuatro catalanes contra tres vascos y espacio para Adama Daniel Vez también se va a encontrar dentro del juego en esta secuencia ya que o sea por dentro ya que ya que vendrá a fijar el medio campo izquierdo vasco pero lo que hay que valorar más que la anticipación del brasileño aquí es es el pase largo de Pedri a Adama que será relativamente bajo para que el extremo reciba el balón lo antes posible y ya viene ahora así como como un remate la tercera y última forma con la que el Barcelona facilita estos uno contra uno en la banda es sobrecargar un lado y luego jugar rápidamente hacia el otro donde el extremo está realmente solo no he querido poner aquí todas las secuencias porque se habría alargado mucho pero sí quiero señalar que esta situación no se produjo como consecuencia de un saque de banda o de esquina y eso demuestra que los blaugranas confían realmente en su capacidad para jugar en espacios reducidos ya que permanecieron así en el lado izquierdo del campo durante un buen tiempo digamos antes de encontrar el momento adecuado para pasar a Dama y por supuesto Daniel Aves está de nuevo en el eje se viene la secuencia el pase para para Dama aquí bueno esta sobrecarga esta acumulación de jugadores en un lado es también una ventaja en caso de pérdida de balón porque como vamos a ver en la siguiente secuencia los catalanes podrán presionar a sus rivales muy rápidamente aquí vemos que los jugadores forman una especie de rondo de cinco hombres con solo dos rivales dentro por lo que no sería un problema con reconseguir el balón en esta zona pero ni siquiera es aquí donde se va a producir la pérdida del balón sino mucho más adelante sin embargo el Barcelona sí que va a atreverse a contrapresionar ya que se ha vuelto en un verdadero en un verdadero reflejo desde la llegada de Xavi se va a ver ahora esta breve secuencia de juego en este espacio reducido una vez el balón perdido vemos que el Barça tiene ese reflejo de precipitarse sobre los rivales que podrían recibir el balón así como sobre el portador del mismo vemos a Nico González y a los De Jong Luke y Frenkie arrancar en cuanto pierden el balón y gracias a esta acumulación de jugadores que vimos antes van a llevar a sus rivales hacia van a poder llevar a sus rivales hacia el costado hacia el lao sin que sin que hayan tenido tiempo de reaccionar y tratar de desmarcarse realmente se viene la secuencia ahora sí bueno con el regreso de Serginho Lest seis jugadores del Barcelona llegaron a encerrar al rival en ese pequeño espacio un pequeño espacio en el que se atreverán a combinar de nuevo antes antes del pase de Petria hacia el otro lado para Dembélé y aquí la posición de Memphis Depay también era importante porque si también se hubiera unido a sus compañeros los defensas rivales habrían podido arrinconar a los Plauclanes en ese pequeño espacio lo que habría complicado la combinación de pases que vamos a poder apreciar ahora aunque probablemente hayas oído ya hablar del concepto del tercer hombre tengo que explicarlo para que entiendas el concepto del cuarto hombre su versión evolucionada que ya vi implemento en el Barça y que explicó en un vídeo de The Coach's Voice que puedes encontrar en la descripción el concepto del tercer hombre es muy sencillo cuando no es posible realizar un pase a un determinado jugador otro jugador tiene que tiene que conectar a estos dos aquí Eric García no puede pasar el balón directamente a Sergio Busquets sin embargo ningún jugador rival podría evitar un pase de 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 Busquets el japonés va a pedir entonces el balón porque ve justamente que Busquets está libre por lo tanto el primer jugador es Eric García el segundo Obameyang y este tercer hombre el jugador buscado es Sergio Busquets sin embargo esta jugada puede completarse con un cuarto hombre a condición de que sea fluida en este sentido dar más de un toque podría comprometerla porque este cuarto hombre se va a lanzar en profundidad detrás de la línea defensiva rival aprovechando muchas veces justamente el espacio que dejan los centrales que habrán seguido en este caso a Obameyang si la jugada es demasiado lenta habrán tenido tiempo de reposicionarse ahora vas a poder apreciar la proyección de Frenkie De Jong que es muy bueno en esto y que va a arrancar en cuanto vea el pase de Rick García en cuanto vea que perdón en cuanto vea que el pase de Rick García se dirige hacia Obameyang tengo que retrasar un poco la secuencia esperad ahora lo siento bueno también he elegido una segunda secuencia para ilustrar esta jugada tan trabajada que se ha convertido en automática ya que aquí también el cuarto hombre en este caso Ferran Torres inició su carrera en profundidad antes antes de que Obameyang haya recibido el balón aquí comenzó su carrera hace unos segundos y unos metros ya se viene y el pase para Ferran Torres bueno pero si ya había sido capaz de transformar el Barça de esta manera en el terreno de juego también es gracias al trabajo que ha realizado fuera de él y pienso en particular en su participación en la incorporación durante el mercado de invierno de los cuatro jugadores que se ven en la pantalla Adama Terrore Ferran Torres Daniel Alves y Obameyang los cuatro tienen un perfil específico que el Barça justamente necesitaba para diversificar y mejorar ciertos aspectos de su juego como hemos visto además una verdadera amenaza en el uno contra uno en la banda donde a menudo termina enviando un centro centros que el propio Obameyang ya ha enviado varias veces directamente a la red así que obviamente el Barça ya tenía con Guzmán Demele y Luke De Jong a jugadores capaces de lo mismo pero Demele no es tan fiable como Adama sobre todo porque suele estar lesionado y no es capaz de esforzarse tanto como que no tiene la carrera de Adama no solo en términos de velocidad sino de duración de no cansarse o sea no puede reproducir esas carreras tantas veces como Adama no lo siento me falta me falta una palabra aquí pero bueno mientras y mientras tanto Luke De Jong no o sea Luke De Jong no tiene la capacidad de Aubameyang para presionar y contra presionar al rival durante todo un partido ni tampoco su capacidad para jugar en espacios reducidos o para correr en profundidad porque la velocidad y la profundidad es algo que le faltaba al Barça al que incluso vimos lanzar contraataques desde su propia área sobre todo contra el Nápoles y el Athletic Club algo que no veíamos desde hace mucho tiempo con el Barça dicho esto cuando hablamos de velocidad y profundidad tendemos a pensar primero en Adama Torre y Aubameyang pero Ferrantores aunque no es tan rápido como ellos seguramente el mejor de los tres para profundizar como vimos en la última secuencia aunque no tenga la calidad de Adama en el uno contra uno su buena lectura del juego le permite iniciar sus carreras en el momento adecuado más aún que Aubameyang es un arma muy buena para jugar en largo lo que facilita en general que el Barcelona haga avanzar a su equipo hasta el campo contrario donde aunque luego pierda el balón su buena presión y contrapresión sigue haciéndolo peligroso lo que explica que los de Xavi arriesguen más que con Koeman en este sentido la línea de defensas también reacciona muy bien a esos momentos de transición adoptando la altura adecuada en cuanto a Dani Alves del que ya hablé suficientemente en el primer capítulo me gustaría añadir que seguramente Xavi lo trajo de vuelta al club también por su mentalidad ganadora ya que es muy profesional y también por el buen ambiente que puede aportar al vestuario el brasileño simboliza de hecho el estilo de gestión de Xavi que se puede resumir con las palabras exigencia confianza en sus capacidades y disfrute bueno se se viene si bueno las exigencias del catalán se plasmaron en su primer día ya con la introducción de diez normas principalmente prohibiciones y por tanto posibles multas y sanciones que puedes encontrar en la descripción pero para contrarrestar estas medidas que podrían molestar a muchos se había devuelto la sonrisa a sus jugadores con sus entrenamientos como calentamiento suelen empezar con un juego llamado socioemocional para difundir el buen humor es una forma de relajar a los jugadores de quitarles la posible presión que puedan tener porque ya sabéis que los entrenamientos son una oportunidad para convencer al entrenador de sus cualidades y pienso aquí en bueno en particular en los jóvenes del equipo B del Barça B de la reserva que vienen a hacer un entrenamiento de prueba con el primer equipo lo cual puede ser bastante intimidante pero no se trata solo de conseguir que los jugadores se sientan seguros sino de unirlos en la mayoría de los casos los futbolistas profesionales solo son compañeros de trabajo entre sí y por tanto no no comparten necesariamente tiempo juntos en su vida privada acercarlos a través de esos juegos los jugadores se sentirán más unidos al grupo y querrán esforzarse más en el campo por el equipo y por el club de hecho por no hablar de que también tendrán más ganas de venir a entrenar cada día porque se alegrarán de ver a sus compañeros el entrenamiento de Xavi en el Barcelona consiste luego en rondos juegos de situación de progresión y ejercicios para automatizar los diferentes principios y conceptos del juego posicional que a algunos jugadores les les costaba entender como decía en sus inicios el mismo Xavi los frutos de este trabajo pueden verse obviamente en la evolución del contenido de los partidos del Barça esta temporada no es casualidad que hayan pasado del noveno al segundo puesto en la liga desde la llegada de Xavi si te gusta el análisis táctico el juego de posición o incluso simplemente el fútbol club barcelona te invito a suscribirte a mi canal de youtube ya que tengo previsto publicar más vídeos de este tipo incluido uno sobre el trabajo que hay detrás del éxito de la masia la famosa cantera del club y si te ha gustado mi vídeo te invito a que hagas clic en el pulgar azul y me lo digas en los comentarios me ayudaría mucho más de lo que crees chao